Tacos saludables. Para la masa, mezclar dos tazas de harina de avena, una taza de chía hidratada, una pizca de sal y amasar. Agregar un chorrito de agua hasta tener una masa homogénea. Estirar y cortar en círculos. Ponerlas en una rejilla de horno por 15 minutos a 180 grados o hasta que estén firmes. Reservar. En un sartén con un chorrito de aceite de oliva, saltear berenjenas picadas y porotos negros. Condimentar con sal, cilantro y jugo de limón. En otro sartén, saltear cebolla pluma con pimiento rojo en tiras y poner sal a gusto. Para el guacamole, mezclar palta molida, tomates en cubitos, cilantro picado fino, sal, aceite y jugo de limón. Armar los tacos con todos los ingredientes y estar listos para disfrutar.